bueno antes de comenzar los voy a invitar a que se unan a mi grupo de discos ya está creado así que unas en link del grupo en la descripción allá estaré hablando con todos ustedes así que una sin ya además de eso también sigan en twitter donde estoy bastante activo así que vayan a seguirme a subir él ahora mismo antes de comenzar con este vídeo los voy a invitar a todas que me sigan en todas mis redes sociales twitter el tweet instagram tiktok todas mis redes y además de eso que se unan a mi grupo de roblo también síganme en el roblo ahora sí como decimos hola hola que está cremios y cremios y gracias a ti corazón bien mi sesión unido para el canal y otra vez y otro vídeo atrasado pero es porque chicos como les decía pues bueno estaba en la escuela tenía detención entonces también tuve con unas clases de noche para mejorar algunas notas chicas y bueno estuve todo el día ocupado pero bueno chicas les voy a enseñar a conseguir un intent gratis y los de camilo así que comenzamos primero con el intent gratis que si vamos al catálogo aquí lo van a ver lo que vamos a entrar pero aquí está este chico solo tiene que ser catálogo darle a obtener yo les dejaré el link de este intent en la descripción pero bueno es súper fácil de conseguir solo isla y catálogo y bueno ahora sí hablando del intent de caminos como en el catálogo no se pueden conseguir además de eso también se filtraron más intent como pueden ver por acá arriba se filtraron todos estos pelos que creo que serán avatares pero también se ha filtrado la guitarra de camilo de la tribu y se filtraron los audífonos chicos que puede que sean gratis pero lo más posible es que sean para algún avatar de camilo que el avatar puede ser gratis o no puede ser así que solo queda esperar a ver si los avatales también llegan a ser gratis o algo ahora sí vamos a conseguir los intent de camilo que eso sí no son gratis chicos y chicas y y y y y y